Hermanos, nos encontramos todos reunidos para celebrar la celebración de las fiestas del pueblo gaditano. Hermanos, hermanas, primos, puñados, puñadas, puñadas, papá, mamá, hola, ¿qué tal? Los que no tienen entrada están fuera de la pantalla, hola. Somos una gran familia. Celebremos esta gran dicha, hermanos, esta gran dicha. Así pues, aplaudí con ganas, pichas. Gracias. 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 Gracias.